¿Cómo estás? Bien, súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un placer poder estar con vos y obviamente hablar de este tema que está buenísimo. Plantear el tema, tener una primera conversación con un disparador de qué quiere decir la ambición para nosotras, para cada una de nosotras, y también perderle un poco el miedo al tema, y es como que a veces es una palabra que tiene un sesgo negativo, es un poco por, hablábamos con Jorgelina hoy, es asimilable al feminismo, soy feminista o no soy feminista, soy ambiciosa o no soy ambiciosa, pareciera que la palabra en sí conlleva un sesgo negativo, que está bueno sacarnos de encima, está bueno empezar a conversarlo para darnos cuenta de que hay cosas que está bueno visibilizar, admitir, cuestionarse, interrogarse, y un poco esto es lo que American Express está planteando con este proyecto. El proyecto se llama The Ambition Project, el proyecto de la ambición. Y tiene que ver con haber detectado la necesidad hace un par de años, formalmente y claramente, de entender por qué no llegan las mujeres a las posiciones de alta dirección. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que cuesta? Y esta es una respuesta más. Yo no creo que sea ni la única ni la elegida, creo que es una respuesta más para explorar de qué es lo que está pasando. Entonces, hace dos años nosotros cambiamos a nuestro CEO Global, y el CEO Global se planteó formalmente esta pregunta, y es bueno, ¿cómo las puedo ayudar para empezar a ver mujeres en posiciones de alta dirección? En ese momento, Steve Square, que es el CEO Global de la compañía, tenía un solo reporte directo mujer de 12. Empezaron a trabajar hace dos años en una conferencia, en una convención de mujeres de senior leadership, tratando de reconocer algunos temas. Y lo primero que se disparó, o una de las cosas que se dispararon, fue una encuesta a las mujeres de American Express, y al mismo tiempo una encuesta global para entender qué estaba pasando. En esa encuesta lo que surge, obviamente el tema que se tomó para trabajar fue este tema de la ambición, lo que surge es que el 30%, el 31% de las mujeres en esa encuesta reconocieron con orgullo ser ambiciosas. Y ahí surge esta primera pregunta que hacía Jorgelina, es ¿qué es la ambición para vos? Entonces, el concepto tiene que ver con la ambición como motor de desarrollo, tiene que ver con la ambición como lo que a mí me motiva para seguir adelante, para seguir peleándola, para seguir esforzándome, para seguir defendiendo mi posicionamiento profesional. Pero además surgió algo súper importante, y es que la ambición para las mujeres no es solamente el éxito profesional, sino que tiene que ver con un combo, con un equilibrio, entre el éxito personal y el laboral, no solo el laboral. Y cuando empezamos a entender a qué factores, digamos, están haciendo referencia, esos factores tienen que ver con tener una carrera exitosa, tener éxito en la carrera o en mi trabajo, tener independencia económica, pero también tener salud, tener una familia consolidada, tener pareja, ser buenos padres. Entonces, empieza a haber como un mix que todas conocemos, porque todas sabemos que se trata de eso, pero que no necesariamente está formalizado, donde necesitamos una integración de la vida personal y la vida laboral para que esa ambición sea considerada alcanzable y exitosa. Y además, en la encuesta, en general, surge un concepto. La encuesta fue hecha, esta encuesta que les hablo más allá de American Express, es una encuesta hecha a nivel global, en los diez países más importantes del mundo, los diez mercados más importantes del mundo, se encuestaron alrededor de tres mil mujeres, empleadas full time, todas trabajan, carreras universitarias completas o educación superior, y entre 20 y 65 años, está todo el espectro. Si bien las respuestas tienen bastantes, en algunas preguntas, matices por mercado, por país encuestado, en general hay algunas cosas que son muy en común. Y surge esta cuestión de la ambición como algo negativo. Como que yo no, yo prefiero ser agradable, prefiero que me consideren una persona motivada, prefiero, o sea, como que entendiendo que había palabras o definiciones un poco más nice que ambiciosa como criterio, ¿no? Con lo cual, ahí un poco lo que empezó a ocurrir es que se armó un plan de trabajo dentro de la compañía para poder potenciar la ambición de las mujeres, para poder manifestar y visibilizar esa ambición, esas ganas de crecer, esas ganas de poder aprender, ocupar roles diferentes, saber que quiero asumir el riesgo de, que muchas veces es un tema, pregúntenme qué es lo que quiero hacer, o yo debo manifestar qué es lo que quiero hacer. Somos normalmente las que nos quedamos calladas y suponemos que alguien nos va a venir a buscar porque se va a dar cuenta. Entonces, empieza a haber como un mix de funcionamiento dentro de la empresa, donde incluso hoy en día la evaluación de potencial tiene en uno de sus ejes, en uno de sus drivers, la manifestación de interés por parte de la persona, donde también empieza a obligarte a vos pensar qué es lo que querés hacer, levantar la mano, manifestar interés y de esa manera poder expresar, en última instancia, esta ambición de crecimiento. También, alentar a los líderes de toda la compañía a que saquen esa ambición y la pongan a la vista, que puedan ayudar a la gente que trabaja en sus equipos a desarrollarse, a manifestarse, a poder en algún punto iniciar esa rueda de interés. Ese trabajo se vino haciendo en los últimos dos años. Hoy la compañía tiene seis reportes directos al CEO de la compañía. Empezamos con uno hace dos años. Hoy el 50% de los reportes al CEO son mujeres. Y las mujeres, esas mujeres, lideran más del 50% de la fuerza de trabajo de la empresa. Entonces, evidentemente, poner foco y poner, más allá de foco y energía, comprender o intentar comprender cuáles son los factores sobre los cuales hay que poner el eje del trabajo es fundamental en este tema, ¿no? Totalmente. La ambición no solamente tiene que ver con romper un techo de cristal, sino la ambición puede tener que ver con llegar a un lugar que no necesariamente es la cúpula o es la cumbre. La ambición también tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Que uno aprende muchas veces por ambición, porque estoy como una cuestión de visión también, de dónde quiero llegar, ¿no? Si hacemos un juego de palabras. Es un motorcito. La ambición es un motor. Es el motor que te permite lograr cualquier objetivo que vos tengas. Por eso, digamos, en algún punto yo traigo la cuestión laboral porque esto, digamos, surge de mi ámbito de trabajo, pero me parece que es aplicable a cualquier ámbito. Entonces, querer lograr algo, querer aspirar a algo, ese aspiracional y esa ambición te permite que ese motor funcione y te lleve. Cuando esa ambición no está, te desvías. Te desvías para un lado, te desvías para el otro, te falta claridad en los objetivos, no sabés hacia dónde estás yendo y eso te hace perder fuerza eventualmente. El primer eje de cómo plantear este tema tiene que ver con nuestra propia percepción y eso es lo que estábamos hablando. El 30% reconoce positivamente ser ambicioso. Hoy en día, en American Express, ese 30% se convirtió en 65-67%. Cambió drásticamente la situación de aceptación de esa ambición, viéndolo como algo positivo y como algo que me va a ayudar a progresar en mi vida, lo cual es fundamental. Y ahí, a este punto, la conversación. A todas las que están escuchando, la invitación es a reconfigurar esa percepción y verlo como un motor de evolución y de desarrollo y no como algo negativo de no está bueno considerarme a mí de esa manera y poder, de alguna manera, reconfigurarlo. El segundo eje es el tema confianza, el tema de la autoconfianza de las mujeres, cómo se desarrolla ese eje también. Y ahí, en términos de confianza, un tercio aproximadamente, un tercio de las mujeres encuestadas declararon tener confianza en lograr los objetivos que se planteaban. Solo un tercio. Cree que va a lograr lo que se propone. Y en algún punto, la determinación en lograrlo tiene mucho que ver, al final, con ese logro. Es como que va un poco de la mano. Y hay otro tema que hablamos mucho cuando desarrollamos este tema, que tiene que ver con el desarrollo de la confianza. Hay un 30% de mujeres que admitieron tener una confianza natural en su actitud y en su personalidad y en su forma de ser, pero hay un 36% de mujeres que admitieron necesitar o haber necesitado trabajar esa autoconfianza. Ahora, la autoconfianza en las sociedades patriarcales es difícil, ¿no? Como es difícil también conectarse con el deseo y la ambición tiene mucho que ver con la conexión con el deseo, ¿no? Están muy relacionadas, ese es el tema. Totalmente, están directamente relacionadas. Y la capacidad de meterse con uno mismo y poder mirarse y decir cuáles son mis deseos y las mujeres nos han aniquilado. la sociedad patriarcal aniquila el deseo, la mujer. El deseo de todo tipo, ¿no? Desde la ambición hasta el deseo sexual, ¿no? Probablemente ahora con las nuevas generaciones sea un poco distinto, pero todavía quedan vestigios de eso. El crecimiento de la mujer va a depender de su propio motor en algún punto y creo que eso también es parte de lo que este trabajo en algún punto plantea o concluye, si se quiere, que tiene que ver con el primer factor de crecimiento, tiene que ver con el propio motor, con la propia ambición, con trabajar todos estos temas para poder avanzar. Y ahí el tercer tema que no llegué a comentar todavía, hablamos de la percepción de ambición como una de las problemáticas, hablamos de la confianza y de la autoconfianza, porque es las dos cosas, es la autoconfianza y la confianza que otro puede depositar en mí y en mi trabajo, que también es un tema y ahí viene la parte de me ponen la pata en la cabeza. Es como el otro ve que yo puedo responder eventualmente a un desafío. Sí. El tercer tema tiene que ver con el sponsorship, como venimos hablando nosotros por lo menos en American Express hace ya un tiempo. Y es quién te apoya, quiénes son tus apoyos para poder lograr esos objetivos. Y de vuelta, me resulta muy claro verlo en el aspecto profesional, pero me parece que aplica igual en cualquier aspecto de la vida. Con qué apoyos, con qué network, con qué grupo estás avanzando para el logro de los diferentes objetivos. Entonces, acá es donde también, bueno, y acá les voy a comentar algo importante porque me parece que vale la pena el punto. Cuando se le pregunta a las mujeres en esta encuesta respecto del tema del apoyo o del sponsorship, el 34% de las mujeres dice que es importante apoyar a otros. El 34%, el 66% dice que no o que no es tanto. Entonces, también es un aprendizaje o un tirón de orejas, digamos, en algún momento para nosotros de hasta dónde nos estamos apoyando, hasta dónde estamos visibilizando, hasta dónde estamos desarrollando o extrayendo esa capacidad de desarrollar al resto y más allá de que, digamos, que nosotras por un lado en esta conversación estamos hablando de nuestro propio desarrollo y de nuestra propia ambición, por otro lado también se manifiesta la necesidad de ser ambicioso por otros. Totalmente. De que esa ambición también se refleje en el crecimiento de los demás, en el crecimiento de mi equipo de trabajo, en el crecimiento de mis pares, en el crecimiento y evolución de mi familia. Hasta dónde vamos pivoteando o si lo visibilizamos de esa forma porque quizás estamos haciendo esfuerzos que no los estamos tangibilizando y no lo vemos como tal. Quizás lo hacemos pero no nos damos cuenta que lo hacemos. Entonces, también hay todo un ecosistema ahí que tiene que funcionar con más con más visibilidad, con más entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. y no lo vemos. ¡Gracias!